El resurgir del Partido Liberal es otro de los hechos positivos que deja el debate electoral del domingo 13 de marzo para el Departamento del Cesar. La llegada del joven Carlos Felipe Quintero a la Cámara en representación del Partido Liberal en el Cesar podría considerarse como la resurrección de una colectividad que venía de capa caída en el plano regional. Quintero recupera una curul que para el liberalismo era inalcanzable hace mucho tiempo. El último representante que batió el trapo rojo fue Pedro Muddy. Después lo intentó Arturo Calderón, quien pese a tener unas votaciones significativas en su empeño de ser gobernador, no le alcanzó para la Cámara. Cabe anotar que tras el triunfo de Carlos Felipe Quintero, serán muchos los soldados que dirán haber hecho parte del Ejército Rojo cuando en realidad los vieron en otras causas, que sería el caso de las concejalas María Muddy y Telma Gómez, dejando azul a sus compartidarios con esa actitud. Distinto fue el papel que desempeñó el diputado liberal Jesús Suárez Moscote, quien mostró compromiso y lealtad por el Partido Liberal.